Bueno, muy contenta con este cierre de año en la Junta Calificadora. Realmente hemos tenido un trabajo fructífero, muchas cosas lindas que nosotros hemos pasado en la Junta, entre esa habernos trasladado un edificio nuevo, que si bien está un poco alejado del centro, pero por lo menos el docente está mejor atendido y nosotros estamos más cómodos trabajando. En lo que respecta al trabajo, se ha trabajado todo el año con cuadros de ascensos, con concursos, con cuadros para cargos de interinatos y suplencias. Es decir, básicamente nosotros hasta ayer que hemos estado trabajando, hemos cumplido por lo menos con lo que son los cuadros de traslado de primaria, que ya están listos, disponibles en la página web, y los cuadros de cargos para interinatos y suplencias, también de nivel primario y de educación inicial. Los cuadros de secundaria, los cuadros definitivos para secundaria, van a salir, les aviso a los docentes, aproximadamente en la segunda quincena de enero. Así que fue un año de mucho trabajo, pero gracias a Dios hemos salido adelante y hemos cumplido con todo. Tal vez no sea la competencia, pero ya están negociando también el aumento del sueldo de los docentes, ¿no? Sí, eso es, digamos, había quedado establecido ya desde el gremio que se iba a trabajar con paritarias apenas comenzar enero, y yo creo que eso ya se está trabajando a nivel de las secretarias gremiales con Patricia Ergañarás y la señora Vicky Figueroa, que es nuestra secretaria gremial, así que ellas seguramente a partir de enero ya van a empezar a mantener reuniones. Bueno, entonces, tu saludo final para toda la docencia. Bueno, que tengan un muy buen año 2015, que sigamos trabajando con mucha prosperidad y sobre todo mucha paz y bienestar para mis colegas docentes.